hola amigos hola amigos cómo están les saluda cuponera rita nuevamente nuevamente aquí estoy nuevamente con ustedes bueno este en este momento solamente vengo a traerles una comprita que algunas de mis amigas estuvieron compartiendo conmigo gracias por recordarme de los especiales ya que muchas veces se me va el pajarito se me va el pajarito ya que este muchas veces ando para arriba para abajo y se me va se me olvidan las especiales pero anyway rapidito los del 90% lo que lo único que yo esté agarré porque no me interesaba mucho muchas de las cosas que habían allí en walgreen el 90% fueron nada más lo que aproveché fueron estas cositas que son de babos estas estaban al precio regular de 2.99 yo no celebro halloween pero bueno por 29 centavos son este unas burbujas este en walgreen esto fue lo único que yo compré y también agarré estas de aquí que son lápices estaban también a 2.99 solamente pagué 29 centavos le estoy buscando el precio aquí está enfrente de mí solamente pagué 29 centavos es todo lo que compré en el walgreen pero en cbs en cbs estuve comprando esta de aquí esa neutralina vale 2.19 menos el cupón de la caja roja de 3 dólares pagué 19 centavos en esta de aquí esta de aquí está 2.99 con el cupón de la caja roja este solamente pagué nada porque porque el precio dice 2.99 nos regresan 2 dólares para atrás un dólar de la caja roja me quedó completamente gratis eso esta es la oferta eso es lo que dice dice 2.99 compras una y recibes 2 dólares de cómo se dice de cómo se dice de extra pack o my god se me va se me va entonces ahí está 2.99 menos 2 dólares menos lo de la caja roja solamente pagué cero eso me salió completamente gratis la otra ofertita que estuve aprovechando gracias a mis amigas que dijeron de esta oferta son las tarjetitas estas están a 99 centavos cuando compramos 3 nos van a dar este 3 dólares de extra pack entonces esas están a 99 centavos el a dice que compremos 3 a 2 dólares mínimo pero está imprimiendo el extra pack en las de 99 centavos nuevamente gracias amigas por recordarme de esto y hola a todas las que están aquí hola este gracias por estar aquí conmigo les voy a enseñar el ad que dice que este compramos 3 no perdón les estaba mintiendo eran compramos 2 déjeme ver si aparece aquí mejor ok aquí está estas son miren compramos 3 si si decía compramos 3 y te regresan y agarras 3 dólares de extra pack entonces esa fue la razón por cual yo no las estaba comprando porque se me hacían un poquito caras ya que iban a ser 6 dólares pero muchas de mis amigas estuvieron imprimiendo en cbs.com un cupón de me parece que era de 2 dólares en tarjetas entonces ellas también les iba a quedar con ganancia pero yo no imprimo cupones yo solo uso los cupones de los del domingo pero como la máquina roja me dio 2 dólares en 2 en tarjetas este hallmark entonces por eso decidí hacerla en esta porque me iba a quedar gratis después de pagar 3 dólares me regresaban 3 dólares y 2 dólares de ganancia por usarlo el cupón de la caja roja esa es la otra ok este de aquí viene siendo el cover girl el cover girl dice que compramos 2 y nos regresan 5 dólares yo tenía un cupón de 3 dólares en 12 entonces la combiné con esta y allí me regresaron 5 dólares en el smart source también vinieron 2 dólares de cupones entonces utilicé también 4 dólares en cupones más los 5 que me iban a dar estos están a 5.29 entonces también me quedaron gratis más una pequeña ganancia y déjenme mostrarles este dónde está este no no este no es perdón creo que es este ok este es lo que la oferta dice la oferta dice que compramos 2 cover girls nos dan 5 para atrás haciéndolo como les repito completamente gratis si tienen de la cupones de la caja roja de 3 en 12 entonces yo lo combiné también con el rimel entonces esta es la otra oferta que les quería mostrar uh wrong one me equivoqué ay ya me equivoqué anyway ya me equivoqué ya me equivoqué permítame ay eso por eso no me gustan los envíos pero anyway ahí está ok entonces seguimos la otra oferta viene siendo los rimel en los rimel ahí dice que compramos 12 dólares y nos dan 8 dólares de extra pack yo utilicé 2 dólares también que salió en smart source 9.22 entonces agarré a dos de estos que valían 6.19 cada uno entonces ahí yo cumplía con 12 dólares para que me dieran los 12 los 8 dólares de extra pack entonces también me quedaba gratis porque lo combiné con esto del cover girl el de 3 en 12 esa fue la forma que yo lo estuve agarrando hola cómo están a todos gracias por estar acá entonces les voy a mostrar lo que supuestamente es como les va a quedar a ustedes ok déjenme ver ok ahí está entonces este como les repito si ustedes compran esto de aquí que valen 5 y algo les va a quedar completamente gratis y también les voy a mostrar lo que dice en el ad ahí dice que compramos no se mira muy bien déjame ver ok el rimel compramos 2 y nos dan 8 dólares de extra pack entonces como tenemos cupones para los ojos de 2 dólares por eso decidí agarrar estos también pueden agarrar otros que vienen siendo estos de aquí yo en este anteriormente había agarrado en el vídeo anterior había agarrado estos de aquí estos están a 4.69 decidí agarrar 3 para usar 3 cupones de 2 dólares entonces esos son los otros que pueden agarrar también pero en mi tienda ya no habían de esos por eso decidí agarrar estos otros bueno eso es lo que les tengo este hasta ahorita para ver si les gusta esto y como les repito estas tarjetitas no olviden de agarrarlas ya que están les va a quedar gratis o con ganancia dependiendo si tienes de la caja roja pero de todas maneras se me hace muy buena oferta espero que les guste dame dedito arriba suscríbete si todavía no te has suscrito a mis redes sociales en facebook me encuentras como cuponera rita en youtube y en instagram espero que me puedas dar un dedito arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas y nos vemos hasta la próxima los quiere mucho cuponera rita deja ver qué dice aquí espérame no hay de nada de nada mi 0609 a ver tienes alguna pregunta mi amor o pañales sabes que ahorita pañales pañales estaban los pañales en walgreen los de la marca haggis estaban marcando en clearances no sé si viste esa especial pero para la próxima te traigo una especial para la cash car me parece que vienen también unas especiales en los en los pañales este pero si voy a estarles incorporando pañales también si eso es lo que necesitan no hay ningún problema algo otra cosa que quisieran nomás me dejan saber me pueden mandar este a un mensaje y yo leo todos mis mensajes si me tardo un poquito en contestarles pero los leo todo ya que muchas veces es dependiendo mi sketch o muchachas pero sí pero aunque no les conteste les contesto este y trato de hacer lo que me están pidiendo muy bien gracias a todas y los quiere mucho cuponera rita chao chao gracias